Hola a todos y a todas, yo soy Detective Manhunter, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo la reseña al capítulo 9 o el capítulo final de WandaVision. Es por eso que quería hacerlo de una forma especial y he decidido hacerlo así frente a la cámara, mostrando mi cara. Y a ver, para empezar tengo que decir que me ha gustado bastante el capítulo final, no ha sido un final perfecto pero creo que no ha decepcionado, yo he quedado bastante satisfecho. Sí que es verdad que quizás he echado en falta ese cameo sorpresa que nos prometieron, que finalmente ya se reveló ayer que se trataba del propio Paul Bettany, pero en forma de visión blanco. Pero quitando eso creo que ha sido un final bastante digno. El comienzo ha sido totalmente apoteósico, hemos tenido un montón de acción, directamente un enfrentamiento entre Agatha y Wanda. Pero es que además, prácticamente por sorpresa, ha entrado visión blanco o White Vision, como lo queréis llamar. Y ha empezado a pelear con visión, una pelea que me ha recordado bastante a la de Man of Steel, el enfrentamiento entre Superman y el General Thoth. Incluso hay un momento en el que Vision agarra del cuello a visión blanco de una forma muy similar a como lo hace Superman con Thoth. Y seguro que ya habrá alguno que dirá que le han copiado a Snyder. Es que estoy seguro, vamos, incluso alguien lo habrá dicho ya. Luego me meteré en Twitter para comprobarlo. Y en fin, ha sido un enfrentamiento bastante chulo. Además, al igual que el de Agatha, se han cortado un poco, pero luego se han retomado. Es decir, que ha sido un enfrentamiento bastante largo. Así que en cuanto a acción, desde luego no podemos quejarnos en este capítulo. Y además, en los enfrentamientos no solo hemos tenido acción, sino que Agatha ha usado un hechizo para liberar del control mental a todos los ciudadanos de Westview. De modo que estos comiencen a acercarse a Wanda a rogarle que cambie un poco el guión de la serie. Bueno, ya no es serie, sino simplemente el guión que tienen que seguir los ciudadanos en Westview. Hemos visto a Wanda sufrir bastante, como nunca lo había hecho hasta ahora. Y me ha encantado la manera en la que la Bruja Escarlata ha derrotado a Agatha Harkness. Y es que Agatha quería hacerse con el poder de la Bruja Escarlata. Esta no dejaba de lanzarle hechizos, de atacarla, y Agatha al parecer podía absorber el poder. Y cada vez Wanda se estaba haciendo más débil, se estaba debilitando, mientras que Agatha se iba haciendo más poderosa. Pero lo que realmente ocurría es que Wanda había puesto unas runas, había situado unas runas alrededor del cielo, rodeando a Agatha. Y de esta forma Agatha no podía usar su magia, sino que solo podía hacerlo la Bruja que hubiera colocado las runas, que en este caso era Wanda. Este truco lo usó Agatha en el capítulo 8, fue en el anterior, creo que sí, o en el 7, no sé, no me acuerdo ahora. Y ahora pues lo usa Wanda, le dice gracias por este truco. Ha sido un momentazo. La verdad es que ahí Wanda ya empieza a demostrar que cada vez controla un poco mejor sus poderes. Perdonad si me muevo de una forma rara, pero es que no estoy acostumbrado a estar aquí frente a la cámara. Otro aspecto destacable es el destino de Agatha, y es que ella se queda viviendo en Westview bajo el control mental de Wanda. Pero todos los demás son libres. Ya que una vez que se ha solucionado el conflicto, una vez que Agatha ha sido derrotada, de la forma en la que ya os he comentado, o sea, mediante el uso de las runas por parte de Wanda, la Bruja Escarlata decide destruir la barrera que rodeaba Westview, de forma que todos los ciudadanos del lugar fueran libres. Pero claro, esto conlleva que desaparezca aquello que fue creado dentro de Westview, es decir, Wiccan, Speed y Vision. Tenemos una escena súper triste, llega un momento en el que ya sabes que Wiccan y Speed van a morir, van a desaparecer, y sí, a más de uno seguro que se le ha escapado alguna lágrima. Hemos tenido también una despedida muy emotiva entre Wanda y Vision, vemos cómo se va acercando el campo que rodeaba Westview, y cómo todo va volviendo a la normalidad, y hemos tenido una gran referencia a los cómics, ya que Vision ha llorado además en una postura muy similar a esa primera lágrima que suelta. Y hablando de Vision, algo que no he comentado, es que finalmente el enfrentamiento entre él y Vision Blanco se resuelve por medio de la palabra. Vision le pregunta a Vision Blanco por qué lo está atacando, y este le comenta que está programado para hacer eso. Su único objetivo es destruir a Vision. Sin embargo, Vision le confiesa que él no es Vision. Empiezan a hablar de una paradoja, y llegan a la conclusión de que ninguno de los dos es Vision, pero a la vez los dos lo son. Y el Vision de Westview consigue liberar los recuerdos del otro Vision, del Vision Blanco, que al final era el Vision de verdad, solo que reconstruido. Y entonces este Vision, o sea, el Blanco, menudo lío, recuerda todo lo que vivió anteriormente. Digamos que vuelve a ser el Vision de siempre, pero no vuelve a aparecer, eso es lo que a mí me ha despistado un poco. No sé si... Yo creo que esto es lo que ha pasado, ¿no? Que el Vision Blanco ahora es Vision de nuevo, y está por ahí, pero no entiendo por qué no ha vuelto a aparecer. No sé. Y ya lo último que quiero comentar es el traje, el traje de Wanda. Menuda pasada, ha sido espectacular, no lo podían haber hecho mejor. Y ya para finalizar, cuando Wanda deshace todo lo que ella hizo, vemos que está súper triste, vuelve al punto de inicio, y está decidida a controlar sus poderes. Está decidida a ello, y yo pensaba que aquí íbamos a tener un cameo de Doctor Extraño. Me habría encantado. A pesar de que pueda parecer algo previsible, yo creo que era necesario, y no lo hemos tenido, y eso quizás es lo que me ha molestado más, porque del resto casi no tengo quejas. Además, hay dos escenas post-créditos. En una tenemos a una mujer que va a decirle a Wanda que hay alguien esperándola en el cine. Yo pensaba que iba a ser capitana Marvel, y me he ilusionado por unos segundos. Bueno, tampoco es que me entusiasme demasiado el personaje de Carol Danvers. Pero hombre, pero sí, estaba... Habría estado bien verla hacer un cameo aquí al final, pero no. Sino que esa mujer era un Skrull, no sé yo si es la hija de Talos, porque como los Skrulls son muy parecidos, pues es difícil distinguirlos. Yo creo que será ella. Y le dice que un antiguo amigo de su madre, no sé ya si se refiere a Talos o a Nick Furia, supongo que será Nick Furia, la necesita arriba. Arriba, pero arriba ¿dónde? Pues en el espacio. Y así es como termina el personaje de Mónica. O sea, yo creo que esto confirma que la vamos a ver o en Secret Invasion, supongo que será ahí, o en Capitana Marvel 2. Aunque bueno, en Capitana Marvel 2, yo creo que está confirmada. No lo sé ahora mismo. Y tenemos otra escena post-créditos en la que tenemos a Wanda estudiando el Dark Hold, un libro de magia de los más importantes de Marvel. Finalmente se han cumplido algunas de esas teorías que decían que el Dark Hold había aparecido en el capítulo 7. Y sí, bueno, pues enhorabuena a todos esos que lo comentasteis. Porque vi que había más de uno que decía que no, que eso no era así. Y ya está, no tengo nada más que decir. Simplemente volver a recalcar que me ha encantado el final. Si bien no ha sido perfecto, me han faltado algunas cosas como alguna aparición sorpresa estilo Doctor Extraño. Que no haya aparecido Mephisto no me ha molestado. Porque al final Mephisto, sinceramente, lo único que hace es estropear las cosas. Y yo no veía la necesidad de que apareciera. Y eso ya está. El vídeo al final ha quedado un poco largo. Pero eso que es que es el final. Quería extenderme todo lo posible. Y no, se me ha olvidado una cosa. Y es el tema de Pietro o de Fietro. Pues ese Pietro falso en realidad era Ralph el supuesto marido de Agatha pero que no era su marido ni nada. Era simplemente una persona de Westview así al azar que se llamaba Ralph y ya está. Y que lo cogió Agatha lo cogió Agatha como la persona ideal para hacerse pasar por Pietro. Que pudiera haber cogido a otro actor y no a Ivan Peters. Y así nos habríamos ahorrado todas esas teorías relacionadas con el multiverso. Pues sí. Pero al final lo hicieron para crear expectación y desde luego lo han logrado. pero a mí sinceramente tampoco es que esto haya hecho enfadarme me haya hecho enfadar ni nada. No. Simplemente es algo que ya me imaginaba que podía ocurrir. Y ya de verdad me despido un saludo a MyGeekReview de momento el único miembro del canal muchísimas gracias y ya está dejadme en los comentarios que os ha parecido este episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!